Para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra, lejos de su gente, ánimo mi raza ¿Cómo están? Acá seguimos trabajando de sol a sol para progresar sin descansar Todas las noches me acuerdo de ustedes cuando les daba un besito antes de dormir Y quiero llorar porque no están aquí Recordé que mi niña va a cumplir años y se ha convertido en toda una mujer y yo no estaré Quedé un chamaco que va sus pestañas tentando estudiar para no terminar Como su papá sin identidad por ser ilegal Ya he perdido la cuenta de todos los años que llevo viviendo en otra nación Ya hablo otro idioma pero mis raíces están bien presentes en mi corazón Como extraño el sazón que le daba a mi madre a esos frijolitos con todo su amor Y ese abrazo que el viejo me daba como me hace falta sentir su calor Estaba pa' mis seres queridos que nunca los olvido Porque son mi motor No se me olvida cuando mi madre soy osano me decía Cuídate mucho mijo y que Dios te bendiga Recuerda que no es fácil esa travesía Me fui del rancho Forjé mi meta e ir a cruzar al gabacho Salir de pobre y en esta vida hacer algo Para ayudar a mis viejitos adorados Aún recuerdo cuando llegué a Nuevo Laredo Está en mi mente aquel señor que fue mi pollero Me dijo Huerco prepárate pa' mañana cruzaremos la frontera Si la suerte no nos falta Y por fortuna todavía seguía en el ruedo Crucé al primer intento No estaba lejos ni sueño Hola mi niño que tal Yo sigo acá con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá Dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas y estar a tu lado Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma estoy derramando 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 Hijo de mi alma estoy derramando